Saludos amigos de People Music, les informa Alejandra Guzmán y me encuentro con los chicos de De Vicio que nos visitan por primera vez a Puerto Rico. Para conocerlos más quiero que ellos se presenten. ¿Cuál es el nombre de ustedes? Hola, yo soy Martín, bajista de De Vicio. Nacho, guitarrista. Yo Andrés. Yo soy Luis, el baterista. Y yo soy Alberto, el otro guitarrista. ¿Qué ha sido la experiencia aquí en Puerto Rico? Bueno, de momento la experiencia ha sido increíble. No nos podemos creer la gente como está recibiendo nuestra música, recibiendo toda la gente, los chicos, las chicas. Hemos estado en varios colegios y la verdad que está siendo increíble. Nos hemos presentado también en Downtown, que es un sitio que nos habían dicho que es emblemático aquí en Puerto Rico. Así que muy contentos. Justo ahora es nuestro primer disco y ahora ha salido la reedición de ese primer disco que se llama Justo Ahora y Siempre. Y en esta reedición vienen consigo cuatro temas inéditos con respecto a lo anterior. Y un DVD documental donde se ven imágenes de cómo empezábamos, de los premios, de todo este año anterior, de los comienzos y nada, todo un poco nuestra vida. Y... Tu nombre es bastante, ya te lo habrán dicho, ¿no? Es algo controversial, ¿verdad? Te va a pegarlo en el micro. Les pregunto, ¿han colaborado con algún artista en esta producción? Sí. Hemos colaborado con Leslie Grace, que es una artista que vive en Miami, una artista de Estados Unidos. Y grabamos la canción Nada, que ya la tenemos grabada en el primer disco y la hemos grabado ahora para la reedición con ella. Os recomendamos que la escuchéis. Ha quedado muy bien. Ahora tenemos todavía por recorrer Houston y Nueva York y después de vuelta a España, haremos una gira por todo el país en noviembre y esperemos para el año que viene estar aquí otra vez para poder presentarnos en formato concierto de verdad en algún sitio. Claro que sí, ya verás. Y todos, ¿todos componen o hay alguno de ustedes que es el...? A mí se les compone. A mí se les compone. ¿Qué charlatanes a estos chicos? Normalmente la dinámica de trabajo que tenemos, yo escribo los temas y luego cada uno ya los monta a nivel individual, arreglos de guitarra, arreglos de batería. Y tanto mi hermano como Nacho también están escribiendo temas, estamos escribiendo juntos, así que esa es la dinámica que tenemos. Es increíble que venir al otro lado casi del mundo, aquí en Puerto Rico, tantos kilómetros y empezar a cantar Paraíso o Enamórate o Nada y que la gente responda también de la misma manera que en España la gente ya se lo conoce por las radios y esto, sin haber sonado ni siquiera en radio, la verdad que las canciones están funcionando muy bien. Hoy nos pasó además, viniendo justo hacia aquí ahora mismo, una cosa muy graciosa, íbamos en el coche de camino y de repente un todoterreno se paró al lado con la música de Enamórate, a Paraíso, a todo volumen, bajó la ventanilla y empezó a cantarnos, ya grabamos en vídeo. Gracias por venir a Puerto Rico. Sí, sí, y se fueron. Y se fueron, vamos a subir el vídeo. A presas fanaticadas, ¿cómo y dónde los pueden conseguir en las redes sociales? Pues en las redes sociales nos pueden conseguir ir poniendo de vicio, tenemos tanto Facebook como Instagram, como Twitter, como Snapchat y están todas verificadas con el tic azulito. Pero yo no quiero culminar esta entrevista sin que ustedes compartan un pedacito de alguna canción conmigo y con ese público que está loco por verlo. Venga, dejamos la guitarra. Venga, sí, píllalo. Sí, se ha editado, píllalo. Y enamorate, te, te, te otra vez Yo quiero recordarte que bonito es verlo Todas las nubes, nubes del color del cielo Te, te, te otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar Y enamorate Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.